A mí cuando me invitan a ver Shakespeare en general digo que no. Es verdad, les juro que digo que no. ¿Por qué? Porque sufro, porque no la paso bien. Es muy difícil hacer Shakespeare, realmente difícil. Me dijeron, tenés que ver cómo les gusta o cómo gusta, y depende la traducción. Excelente, pero de verdad excelente. Es como haber captado lo esencial de lo jexpiriano, y haber captado lo esencial de lo jexpiriano, significa tener hoy en Buenos Aires, en el teatro de la comedia, un jexpir en escena. Con una actriz, una actriz notable, que es Maya Francia. Y una dirección también notable. Voy a saludar a una de las principales responsables de que anoche la pasara tan pero tan bien en el teatro, disfrutando de cómo gustéis o cómo les guste, o quizá cómo les guste a Rosalinda, que es la protagonista, y es la excelente actriz de Maya Francia. Osvaldo, quiero que te saluda. ¿Cómo estás, Maya? Osvaldo, querido, un placer, un placer enorme estar conversando con vos. Pero para mí quedé fascinado con lo que hiciste anoche en el teatro. Realmente excelente, la pasé estupendamente bien. Contame, contame este papel, Rosalinda, parece hecho a tu medida. Sé que lo habrá escrito para vos, quizás. Qué alegría enorme lo que decís, te lo agradezco enormemente. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estoy fascinada, atravesando un momento muy hermoso de mi carrera, con funciones de martes a domingo, con tres obrones maravillosos. Ya con Saco Ivancete. Estoy con Saco Ivancete, estoy en el camarín ahora por salir de escena, y los martes en el chat con un homenaje a Lorca, también con la dirección de Jorge Azurmendi. Lo que viste ayer me produce mucha felicidad, recién arrancamos. Pero mucha gente, recién arrancamos en el teatro, había muchísima gente, todos aplaudiendo y muy, muy felices de estar ahí. La verdad es que la recepción que estamos teniendo es mágica. Teníamos mucha confianza en el trabajo que habíamos hecho, y fue un trabajo arduo y sobre un material que amamos. Pero bueno, siempre es incierta la recepción del público, y la verdad que está siendo muy, muy, muy bello lo que está pasando. Ahora, uno se pregunta cómo veía a Shakespeare el mundo, ¿no? Con qué cabeza increíble. Porque es una mujer la que le enseña un hombre algo del amor, ¿no? Me parece que le está transmitiendo cómo se seduce, cómo la seducción tiene que ver con el idioma, con la lengua, cómo vivir enamorado, qué significa el amor para uno y para otro. Todo esto lo vio Shakespeare en el año 1600. Exactamente. Es asombroso. Y además, Shakespeare, si uno repasa su obra, de la cual soy fanática, las mujeres... Es un autor sumamente feminista, en algún punto. Las mujeres de él son sumamente poderosas. Y pensá en Macbeth, pensá en Cleopatria, pensá en Porsia. Es un personaje que, desde un lugar muy fresco, como toda su comedia, tiene una profundidad y una hondura realmente asombrosa, ¿no? Con una chispa, con una inteligencia, con una audacia. Porque es que yo no quería ver la obra. Yo te cuento esto, pero es verdad. Yo no la quería ver porque yo cada vez que veo a Shakespeare sufro mucho, sufro mucho. Me fascinó, por ejemplo, el Hamble que hizo el teledalcón. Obviamente soy mucho mayor que vos. Entonces, bueno, he visto mucho a Shakespeare, hecho muy mal también. Y la verdad que odio que lo hagan mal. Me parece absolutamente insoportable. Te confieso algo, yo soy muy histérica también con este tipo de material. Me encontré con Moira Soto, que escribió una crítica muy buena a La Nación. Sí, que somos muy agradecidos realmente. Me encontré con Moira y le digo, Moira, ¿están buenos el espectáculo? Me dijo, es fantástico. Chao. Eso me lo dijo el martes al mediodía en una función que fuimos a ver privada al mediodía de teatro. Qué lindo lo que me contás, que además, bueno, una colega tuya ya ha sido la que te impulsó. Bueno, cuando me dijo eso, dije, chao, voy. Y la verdad que fui anoche y me quedé muy impresionado. Porque también hay una puesta en escena muy dinámica. Por ejemplo, si vos estás vestida con ropa de calle, con ropa común, con un jean, un pantalón, ¿no? Exacto, exacto. Hay músicos en escena, hay un tono que para mí es una mirada profundamente Shakespeareana. Porque nadie puede ir a hacer Shakespeare como supuestamente se hacía Shakespeare, porque no lo sabemos. Mira, yo creo que uno de los dones, de los tantos que tiene Jorge Azurmendi, que es un director muy joven y muy admirado por mí, es justamente lograr esta mezcla de ruptura, acercamiento, hacerla contemporánea, pero mantener... Pero mantener la hondura de la obra, porque muchas veces se dice hacerla contemporánea y se hace un botrio. Claro, ay por Dios, hemos visto, sí, sí, nada, ruptura caprichosa o arbitraria que uno dice, ¿por qué no agarraste otro material? Claro, claro, si querías hacer otra cosa, agarró otro material. Yo realmente te felicito porque me quedé mudo, quiero por supuesto que vengas a la televisión a contarnos a Rosalinda... Maya Francia, Jorge Azurmendi. Exacto. ¿No es cierto? Qué buen Shakespeare que han hecho. Qué buen... ¿Cómo lo vivís el miércoles ese personaje? Con mucha felicidad en principio. Es un día a la semana y lo lamentamos mucho porque realmente es una obra que merece estar más días. Y con mucha ansiedad que llegue los miércoles, estoy muy feliz, muy feliz. Es un personaje delicioso. Cuando Jorge me convoca para este proyecto ni lo dudé. El elenco es maravilloso. La dirección de él era muy prometedora, así que... Y como bien decías, yo te escuchaba, Shakespeare también para mí es una de mis pasiones. Y fue muy increíble, además que aparezca una comedia en este momento, que felizmente se viene distinguiendo mucho mi labor en lo que es tragedia y drama. Y yo venía pidiendo un poco de comedia. Porque estás haciendo Sacri Banzetti. Estoy haciendo Sacri Banzetti con Mariano Ocena. Y en el Encaso Enorme también, de jueves a domingos, en el Cervantes. Y los martes estoy haciendo un Lorca, que es Que el sol de la escena queme tu pálido rostro. Una dramaturgia de Weiner, con la dirección también acá de... Todo un cruce. Un cruzado, sí. ¿Cómo lograste una puesta en escena? Que habla del amor con tanta gracia, con tanto espíritu jackspiriano. ¿Cómo fue el proceso de llegar a eso? ¿Y qué piensan ustedes que dice Shakespeare sobre el amor? Bueno, fundamentalmente por la pasión que tenemos por Shakespeare. Creo que es el autor. Es un autor esencial. Harold Bloom dice que Shakespeare inventó lo humano. La invención del humano. La invención del humano. Y así es, porque dotó a los personajes de una interioridad tan grande. Y su palabra trasciende. Cuando vos ves cómo les guste, por ejemplo, que es la versión de Cómo gustáis, uno dice, Shakespeare le está hablando a los jóvenes de hoy, que por ahí encausan su pasión, digamos, mirando una telenovela de moda y no oyendo a ver estos textos. ¿Cuánto más la podrían nombrar y elevar esa pasión, escuchando estos textos? Vos fíjate que Rosalinda le da clases de amor a Orlando. Es la mujer la que educa en el amor. Bueno, siempre ha sido así. Las mujeres nos han educado en el amor. En la vida pasa un poco. Exactamente, exactamente. Sí, es cierto, es cierto. Ella de alguna manera con su disfraz de ganímedes, en ese desdoblamiento que hace de género, aprovecha para, atrás del género masculino, poder decir cosas que la mujer quizás no podía decir. En sus reflexiones, pivotea también al resto de los personajes, hace reflexionar a los demás personajes, aparecen otras parejitas románticas con otros conflictos, y ella interviene de alguna manera. Interviene no mágicamente como en otras obras, como Sueño de la noche de verano. Claro que está el duende, Puck. Pero de un lugar mucho más humano, y mucho más terrenal, y mucho más filosófico. Y eso me parece muy interesante. Digamos que ella por Orlando siente amor-pasión, pero hay otros personajes que tienen otro tipo de amores. Otro tipo de vínculo. Otro tipo de vínculo. Todo el abanico de las pasiones humanas los abarca Shakespeare de una manera increíble. Exactamente. Y justamente esto de poner a la mujer, digamos, la mujer es más brillante que el hombre, en las comedias de Shakespeare. Digamos, el hombre no es el adecuado, ¿no? Entonces ella lo tiene que hacer madurar para poder, digamos, ganar su amor. Para poder degustarlo. Y para probar el amor verdadero, ¿no? Porque a veces el amor también, como está acá, piedra de toque, que es el bufón, que es la piedra que prueba el oro, ¿no? Hay que probar si eso es verdadero. Hay algo que me impacta, que es que, ¿a quién ves Orlando? Siempre pensé eso. Besa a un hombre del que se enamoró, besa a una mujer de la que se enamoró. Él sabe que el personaje masculino en realidad es un personaje femenino. Esa ambigüedad sexual que está en la obra es fascinante. Ustedes, ¿cómo la trabajaron desde lo actoral? Mirá, yo pienso que Shakespeare fue muy pillo con esa escena. Claro. Porque, fíjate vos, la inteligencia y lo sutil donde él se corre del género, siendo muy polémico el tema, sobre todo en el momento, se corre del género y habla de la esencia del amor. Hay un encantamiento que trasciende el disfraz. Entonces, yo creo que después aparece la parte, el gag, ¿no? Donde se separan, donde él se da cuenta de que está besando a un hombre. O a lo mejor, no, a lo mejor, digamos, el hombre tiene lo masculino y lo femenino. Eso es la generalidad de Shakespeare también. Exactamente, también es la construcción cultural, ¿no? Eso. Porque lo que hace Shakespeare en este Bosque de Arden es liberar, digamos, los prejuicios, liberar esta cuestión de que también se puede enamorar de esto de una construcción, ¿no? Exactamente. Porque todo eso es una teatralización, es el teatro dentro del teatro, que es una de las cosas más maravillosas que tienen los hombres de Shakespeare. Que es muy Shakespeareano, ¿no es cierto? Lo tiene falsa cuando ahí se representa la representación. En Enrique Quinto. En Enrique IV, primera parte, cuando hace pasarla, lo tiene Hamlet cuando le da cátedra al actor Ray, ¿no? No es monstruoso que sea actor fingiendo. Exacto. Soñando solo una pasión. A la cuba la palabra, la acción y la acción a la palabra. Amol del alma de tal modo a su capricho que en completo su rostro palidece, vierte en sus ojos lágrimas, todo por nada, todo por una vana ficción. Eso es. Eso mismo. Es genial. Es da clases de... Y acá lo dice a través también del melancólico Jacques, ¿no? Todo el mundo es un escenario y todos somos actores, ¿no? Y a través de Rosalinda ese monólogo final donde va y le habla al público. En Enrique Quinto también tenés el prólogo donde va el espectador y le habla. Y esto es una obra dentro de una obra. Toda la parte... Esta educación sentimental que hace Rosalinda de Orlando. Y él se enamora... No es casual que ella se llame Ganímedes también, que es el alcopero de los dioses, ¿no? El arquetipo del amor homosexual. Que Celia se llame Aliena porque va a ese bosque a encontrar su yo perdido, ¿no? Vos fíjate que todo pasa en el bosque, ¿no? Qué fuerte la imagen del bosque para Jacques. Es increíble. El censo en noche de verano, por ejemplo. Es el mismo bosque, sí. Es un rito de transición. Es un pasaje, es una evolución. El bosque ha representado el pasaje de la adolescencia a la madurez. Y hay algo de eso en todos los personajes donde se trascienden a sí mismos. Desde ya el duque usurpador termina... Termina aceptando que fue un usurpador. Termina encontrándose con alguien que lo redime y que lo hace reflexionar sobre su conducta. Vos actuás... Y el duque señor dice... Olvidemos nuestra recuperada dignidad y volvamos a nuestras sencillas diversiones. O sea, cómo este contacto con la naturaleza, esta Arcadia, nos hace repensar, digamos, estas cuestiones que tienen que ver con nosotros. Vos actuás como con un jean. Con un jean, con ropa de calle, con ropa común, como podría estar vestida ahora. ¿Cómo vivís ese personaje desde lo contemporáneo? ¿Lo pensás desde lo contemporáneo? Lo pienso. Sería como una chica como vos, hablando de amor. Sí, sí. Manteniendo la esencia clásica. Sí, sí, sí. Shakespeare lo que tiene es lo universal, ¿no? Y además que nos atraviesa desde un lugar absolutamente esencial. Entonces, yo tengo simplemente que entregarme a él. Obviamente hay un trabajo y un entrenamiento, ¿no? Y en ese desdoblamiento está mi juego, donde yo puedo técnicamente también abordar un determinado comportamiento y luego pasar al otro. Eso me produce mucho placer. En una misma obra... El personaje es una mujer muy seductora. Sí, claro. Y vos jugás muy bien eso. Incluso con Ganymedes... Fundamentalmente brillante desde la esgrima verbal, ¿no? Creo que es el personaje más aplastante que tiene Shakespeare desde lo verbal. Y además, a diferencia de Hamlet o Falstaff, que son personajes inmensos, ella es un personaje... Y ella, bueno, ya la tengo. Rosalinda es un personaje de una bondad y de una positividad que... Porque Falstaff es excesivo, es anárquico. Fíjate, vos nombraste a Harold Blum. Harold Blum dice que Rosalinda está entre Falstaff y Hamlet. Claro. Porque el... Harold... O sea, el Falstaff ya había sido inventado y Falstaff fue la invención del humano íntegra, ¿no? Sí, sí, sí. Después viene Rosalinda en orden de sucesión y la próxima obra que escribe Shakespeare va a ser el Hamlet definitivo, que ahí logra ya el personaje este inmortal de Hamlet, ¿no? Sí, sí, notable. Entonces... ¿Cuándo actúan? Los miércoles, 21 horas, en Teatro de la Comedia. ¿Miércoles, 21 horas, en Teatro de la Comedia? Sí. Los felicito. Muchas gracias. En serio, de verdad. Muchas gracias por tu palabra. A ver, a usted le digo, miércoles, 21 horas, en Teatro de la Comedia, cita impostergable con Shakespeare. Se encuentra con un espectáculo, pero bien hecho, bien hecho. Yo me entusiasmo demasiado. Hay gente que dice, exagerás, Quiroga. No, vayan a verlo, van a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy, ¿sabés cuál es mi felicidad? Más allá del privilegio y la dicha de transitar estos textos inmensos, compartiendo escena con actores que muchos son amigos, otros compañeros, pero todos, absolutamente todos, admirados por mí y grandes compañeros. Maya Francia, te mando un gran abrazo. Nuevamente, felicitaciones por esa maravilla que haces de Rosalinda y seguimos conversando en cualquier momento. What is this thing called love? This funny thing called love? Just who can solve its mystery? Why should it make a fool of me? I saw you there one wonderful day. You took my heart and threw it away. That's why I ask what in heaven above? What is this thing? and I know this thing called love! a light planet. See? Gracias.